Palomo bien vestido, por su palabra, es creído. Esta semana algunos periodistas han afeado el comportamiento del rey emérito de los últimos días en su reciente visita a España. E incluso algún periodista, algún compañero, le pidió explicaciones. Y desde aquí queremos sumarnos a la respuesta que dio el rey emérito. ¿Explicaciones de qué? ¿Explicaciones de qué? Está todo en la Constitución. Artículo 56.3 La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Si queremos explicaciones, están todas en la Constitución, la edición de 1978. Está todo ahí. ¿Queremos explicaciones? Pues a leerse la Constitución. Ahí están todas las explicaciones que podemos esperar de su majestad el rey emérito o de su majestad Felipe VI. Algunos aún esperarán que el rey vaya a su casa a arroparles por las noches y a leerles la puta Constitución. Va a tener que coger un puto jet privado, venir a España, a tu casa, a leerte el artículo en el que se explica que no está sujeto a responsabilidad para que entiendas que no tiene ningún sentido que le preguntes explicaciones. ¿Explicaciones de qué? Y a todos los subnormales que insistieron en denunciar al rey. Está todo en la Constitución. Hemos estado malgastando tiempo, esfuerzos, recursos jurídicos que nos podríamos haber ahorrado. ¿Cómo? Leyendo la Constitución. Alberto Garzón llamó la semana pasada, y fue muy criticado por ello de forma muy injusta, delincuente acreditado y ladrón a Juan Carlos I. Pues sí, evidentemente, esto es completamente cierto. Es un delincuente acreditado, es un ladrón, y sin embargo es legal. Y sin embargo es legal. Por tanto, no hay ningún escándalo en llamarle esto. Lo que no se entiende, sin embargo, es el comentario de Carmen Calvo sobre qué bochorno la presencia del rey en San Xenxo, o los lamentos del gobierno sobre una oportunidad perdida para pedir perdón. Eso sí que no se entiende. Desde aquí queremos recordar que el decoro, la humildad, el sentirse mal, el arrepentimiento, no son actores en la vida política. La política se nutre de la ley, y atendiendo a la ley, el rey no tiene que dar ninguna explicación, porque está todo en la constitución. Hay personas que pueden ser delincuentes de forma legal, punto. Por tanto, ¿explicaciones de qué? Palomo bien vestido, por su palabra es creído. ¿En qué edición de la constitución no está contemplada la inviolabilidad del rey? En la edición mejorada y revisada por el Mundo Today de la constitución española, que se puede comprar en exclusiva en elmundotoday.com y en lallamastore.com, con un 5% de descuento para suscriptores. Ahí sí que ya, atendiendo a esa constitución, ahí sí que igual el rey tendría que dar más explicaciones, e incluso, porque ahí se explicita cómo se decapita un dado el caso, si hiciéramos esa constitución, la referendáramos y la hiciéramos legal. Gracias por ver el video.